Dios es bueno, la vida es bella No eres el vino lo mejor, y la canción de la botella trae la voz del ruiseñor Rojo o azul, arranca el sello Salta en los hilos del tambor y mete oído que en su cuello está vibrando una canción Y mete oído que en su cuello está vibrando una canción La vida está dentro del vaso Y el vaso tiene alma de miel, remontará de tu pegazo para montar en mi tonel Remontará de tu pegazo para montar en mi tonel En su profundo diente oscuro ¡Está el secundento del noel! El bajo drama del futuro El drama cierto del ayer ¡Está el secundento del noel! 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 Solo desnututo del hablar Y los problemas de conciencia Resuelve su filosofal ¡Fuai!